Baby, son más de las doce Y el pastor ya me tiene escuchando voces Ya estoy bellaco imaginando las poses Dile al novio tuyo que viste los roces, que viste los roces Que no se confunda conmigo, que él no me conoce Que él no me conoce Yo sé que estoy mirándote hace rato y tú me pillaste Tú mejor la amiga quiere prestarse pa' que te erraste Y yo como un bote, tú eso allá abajo quiero mojarte El panty quiero quitarte, encima quiero treparte Sí, es trampa, ese culo tuyo es una trampa Se pone a torquial y a mí se me levanta Dicen que se lo lleva la garganta Quiero ver si aguanta Y es trampa, ese culo tuyo es una trampa Se pone a torquial y a mí se me levanta Dicen que se lo lleva la garganta Y yo quiero ver si aguanta A mí me sobra el dinero y más pa' tirártelo encima como en los puteros A mí me gustan las cueros Y quiero que dejen un charco en mis asientos de cuero Mala mía pero es que el alcohol ya me tiene sincero Ya me tiene sincero Son más de las doce ya Y estoy activo, entramos en nota, tengo los síntomas Tú con tu majón bien apretadito me tienes loco ya Dile a ese cabrón que te va conmigo, no te quedes callar Que me tienes loco ya Es trampa Ese culo tuyo es una trampa Se pone a torquial y a mí se me levanta Dicen que se lo lleva la garganta Quiero ver si aguanta Y es trampa Ese culo tuyo es una trampa Se pone a torquial y a mí se me levanta Dicen que se lo lleva la garganta Y yo quiero ver si aguanta Baby, son más de las doce Yo no escucho en los doce Baby, son más de las doce Yo no escucho en los doce ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!